hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de esta plataforma llamada alterium alterium es básicamente pues una wallet una billetera y básicamente pues permite a los usuarios interactuar fácilmente con aplicaciones web a través de cualquier navegador utilizando nada más que un nombre de usuario y una contraseña esta es la página oficial de alterium en que ustedes ahí pueden crear una cuenta ahí en el botón que ven que dice crear una cuenta ahí ustedes pueden crearla o integrar su app ustedes la pueden integrar también este es el interfaz obviamente sign in para loguearse cuando ya tenemos una cuenta y si no nos vamos en create account entonces si queremos crear una cuenta le vamos a crear una cuenta y básicamente elegimos un nombre de usuario colocamos un correo electrónico una contraseña y básicamente pues de una manera rápida podemos crear una cuenta en alterium eliminar algunos pasos adicionales también algunas de las características de alterium es que al eliminar algunos pasos adicionales como instalar un nuevo software y hacer copias de seguridad básicamente pues eso proporciona un proceso de incorporación simple e intuitiva en la solución no sacrifica la seguridad por la facilidad de uso permaneciendo sin custodia y bueno esto significa que los usuarios mantienen el control de sus fondos en todo momento ahí ustedes ven que ahí ahí podemos crear la cuenta de alterium y básicamente obviamente en crear account seleccionamos un nombre de usuario básicamente creamos un nombre de usuario le damos continuar y después creamos alguna contraseña o los pide el correo si ya estamos logueados simplemente introducimos el email o colocamos el usuario y el password la contraseña vamos a regresar a la página principal de alterium y como les decía esto funciona también obviamente que nos permite pues almacenar diferentes tipos de activos digitales la página está en inglés pero la vamos a traducir para entender un poco más de la aplicación de la plataforma aquí como les decía lo una de las principales ventajas es sin descargas sin frases iniciales simplemente pues la mejor experiencia web hola en este vídeo parte 2 siempre sobre la billetera de alterium que les decía que bueno permite a los usuarios interactuar fácilmente con aplicaciones web a través de cualquier navegador utilizando un nombre de usuario y contraseña la cartera es compatible básicamente con la mayoría de los activos basados en ethereum junto con los tokens no fungibles o los nfts como los conocemos aquí ustedes mira un poco la parte de la interfaz también aquí la parte de seguridad creado por los expertos de seguridad de blockchain para mantener sus activos seguros usted y sólo usted puede acceder a sus fondos pueden agregar cuentas de recuperación en caso de que pierda el acceso a su cuenta siempre sobre la cartera de alterium se basa en contratos inteligentes lo que básicamente le permite al usuario asegurar sus fondos con facilidad con clave con claves escalonadas que interactúan en el contrato dependiendo de sus niveles de permiso y es y certificaciones es una billetera muy segura y como les digo que usted la pueden utilizar principalmente para lo que es pues activos basados en ethereum junto con los tokens no fungibles conocidos como nfts los usuarios tienen el control de sus propias claves pero en su lugar de administrar una frase semilla que una frase semilla viene siendo como una frase clave una frase de seguridad pueden iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña y comenzar a usar sus d apps sin necesidad de descarga y sin tarifas de transacción como les decía aquí les menciona ustedes tienen el control pueden acceder a sus activos cada cuente 100% sin custodia lo que permite a ustedes como usuarios acceder únicamente ustedes a sus fondos y estás a salvo e incluso si los servidores de aterium se ven comprometidos puedes administrar tu billetera accede a tus tokens coleccionables o los activos digitales como los nfts y últimas transacciones en cualquier momento en cualquier dispositivo ahí ustedes pueden ver la interfaz obviamente para web y para una computadora y para obviamente en móvil y ahí por ejemplo ahí ustedes miran interfaz cuánto tienen activos en monedas y ahí les menciona mis coleccionables y ahí aparecen algunos nfts sin embargo no hay forma de registrar una clave privada una clave privada encriptada en el contrato excepto al crear una cuenta por lo que no es posible importar una clave privada existente a aterium siendo necesario crear una nueva cuenta ese sería el único punto como negativo como les decía no hay forma de registrar una clave privada encriptada en el contrato y como les decía excepto al crear una cuenta por lo que no es posible que nosotros importemos de manera externa una clave privada existente a aterium siendo necesario crear una nueva cuenta para eso lo que sí podemos como les decía es agregar obviamente nuestras diap podemos integrar directamente con a con aterium o usar una web biblioteca web 3 favorita puede consultar la documentación ahí les aparece la documentación ustedes pueden consultar aquí también hay artículos en la que ustedes pueden ver artículos sobre todo lo que refiere a a aterium en esta parte ya les mostré cómo crear una cuenta sólo creando seleccionando o asignando un número de un nombre de usuario un correo electrónico una contraseña y aquí les muestra una parte de documentación de cómo ustedes pueden integrar su día a lo que es aterium aquí la obviamente la documentación les va a aparecer en inglés ustedes lo traducen y de esta manera ustedes pueden consultar la documentación y hablando sobre los tokens que la cartera como les decía yo vamos a regresar a la cartera que la cartera y obviamente es muy utilizada para lo que es activos basados en etéreo junto junto con tokens no fungibles o en fts el token predeterminado entre dentro de los tokens el predeterminado es el da y básicamente para aprovechar la familiaridad de las denominaciones en dólares americanos un usuario puede incluso elegir usar da y por tarifas por tarifas para que nunca que tenga que usar éter para pagos de fib o de o de comisión como le quieran llamar si ustedes quieren consultar más información se van al pie de página hay documentación para desarrolladores pueden ver la documentación para desarrolladores y la referencia sdk se pueden ir a la parte de hacer cade ahí está la página de preguntas frecuentes recompensa de errores en recompensa de errores también es un poco más técnico obviamente son personas que pueden detectar algún tipo de error en la plataforma y en la parte de recursos pueden ser en la parte de apoyo si ustedes tienen más preguntas vayan sea preguntas frecuentes seguramente ahí van a encontrar respuesta a lo que ustedes están buscando ya para finalizar pues austereon es una excelente wallet y billetera para almacenar pues activos basados en etéreo y tokens no fungibles principalmente en fts la podemos usar para comprar en por ejemplo en open sea punto a yo que es el principal marketplace para 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 en fts y obviamente para comprar en fts en open sea necesitamos obviamente integrar o conectar una wallet que puede ser meta max puede ser coinbase wallet puede ser austereon entonces nos va a servir mucho para eso y también dentro de austereon podemos guardar esos en fts esos tokens no fungibles los coleccionarios que nosotros tengamos los podemos ir guardando y almacenando en una wallet recuerden que los en fts necesitan almacenarse en una wallet así como las criptomonedas y así como les muestra la interfaz que están almacenados esos coleccionables pues más que todo eso ha sido pues el review sobre esta plataforma llamado austereon les va a servir muchísimo para eso como les digo pues también elimina diferentes pasos adicionales como instalar un nuevo software y hacer copias de seguridad entonces eso ayuda y el proceso de incorporación es muy simple e intuitivo espero que les haya gustado el vídeo regalarme un me gusta si les ha gustado compartir el vídeo con otras personas con compañeros en sus redes sociales suscríbanse al canal si les ha servido el vídeo activen la campanita para recibir notificaciones si quieren ver más vídeos parecidos a estos aguales de cripto monedas a wallets para almacenar en ftx etcétera vayan a mi canal en las listas de reproducción vayan a finanzas y ahí van a encontrar más vídeos similares síganme en la página de facebook está en descripción del vídeo y Gracias.